¡Primicia! ¡Primicia de este gente! ¡Primicia! 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 ¡Prim Es mi linda charapita, yo la quiero mucho Es mi linda guantilita, yo la quiero mucho Viajando por la selva, conoce a mi dulce amor Baila, baila mi charapita, mueve, mueve tu siluina Baila, baila mi charapita, mueve, mueve tu siluina Vamos todos a bailar, esta cumbia de mi selva Vamos todos a bailar, esta cumbia de mi selva A bailar, ay que rico, con mi charapita Charapita, yo te quiero a ti Charapita, yo te amo a ti Charapita, yo te quiero a ti Charapita, yo te amo a ti Charapita, yo te quiero a ti Charapita, yo te amo a ti Charapita, yo te quiero a ti Charapita, yo te amo a ti Charapita, qué rico Charapita Charapita, la música de nuestro selva Y nos vamos bailando, nuestra música de nuestro selva Y nos vamos bailando, nuestra música de nuestro selva Ay, ay, distra, que se vacilamos Ve en la cintura, 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 cintura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!